Conmigo Dónde una frase de cariño por mí Todas me vinieron con desprecio y no perdieron Mi corazón está cansado, me han solo beso Que muchas veces yo he escuchado repetir Esas palabras que me llevan de dolor Dónde una persona que me abrolle entre sus brazos A quien contarte de mis mismos brazos Que me comprenda y que me interese Porque Que me desvierta y con un beso en amar Que me devuelva el amor que me ha dejado Porque también tengo derecho de vivir Música 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 Porque también tengo derecho de vivir, porque, porque.